John Barnes sacó cuatro prestige formats que son muy buenos y obviamente él los escribe, los dibuja, los entintando, los colorea porque es color blind pero se llama Generations. El Generations 1 narra lo que es la historia de Batman y Superman pero como vendría encajando en la continuidad si realmente hubiera una continuidad tal cual la piden los fans que vendría siendo a partir de 1938 y como los personajes van envejeciendo así que hay no es que eso no es real espérame tantito estamos hablando de un personaje del 38 y vemos cómo va evolucionando por décadas cada 10 años es un volumen el segundo volumen ya vemos un Batman de una edad más avanzada el tercer volumen vemos al hijo de Batman vemos a un Dick Grayson que es asesinado por el Joker y eventualmente vemos al hijo de Bruce Wayne como Batman después de que matan a Dick Grayson para toda la gente que le gusta la continuidad que quiere ver cómo encajaría cómo evolucionan sus personas cómo envejecerían Generations de Jumbarn es la mejor opción que pueden tener de la gente que tiene un elijo de la gente que ha que esto es así es la mejor opción que acaba de enfrentar el amor y ese es la mejor opción que le gusta el hijo de tougher y el loco era así y que se alcanza con un beso en el الله de la gente que le gusta la gente que Gracias.